estoy aplicando el sellador que a su vez es una especie de barniz una vez aplicando esto ya no puedo darle ningún color encima ni reversa de nada porque sella el color y a su vez lo oxida miren como cambia el color sobre esto ya no puedo hacerle ningún queda totalmente sellado el color cuando seque ya no le puedo meter nada más ya no le pido ya no i ya no hay